Mi nombre es Francelena Goenaga, profesora de literatura de la Universidad de los Andes. Los invito a la presentación del libro Poética de la Traducción en la Madriguera del Conejo, el 13 de septiembre a las 6 de la tarde. Este libro compila varias ponencias sobre el oficio del poeta traductor en Colombia, las traducciones que salieron en las revistas Mito, Eco y Espiral. Tatiana Arango, una de las autoras del libro, les hablará sobre su experiencia lectora de estas revistas. Yo creo que es una oportunidad interesante para estudiantes e investigadores del tema de la historia literaria en Colombia del siglo XX, ya que muestra un enfoque innovador y muy particular acerca de esta historia, porque enfoca el canon de la poesía desde el estudio de las revistas culturales, que en su momento fueron muy importantes. Entonces, los esperamos allá.